El martes cumpleaños Celia le dije, Celia acuérdame El martes cumpleaños Así como con esas amigas que tienes Ella me compró un papel De mi pati hija El martes cumpleaños El martes cumpleaños El martes cumpleaños Tiene dos y no se hace que los que me manquino ahora verás Suena, la llave a tu verte Ya, 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 ya ¡Claro en mis mentiras! ¡Claro en mis mentiras! ¡Uuuh! A ver que... Que estrenan la borregla... Y luego la suelen. No, no, que la dejan ahí Ah, que es lo que dan Es la isla Es Lola, es mi hermosa Es una hermosa Por ir a morir Si, si, si Sí, sí Mira, mira Y luego a mi hielta a su lado ¡Mordida! ¡Mordida! ¿Qué? ¡Mordida! 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 ¡Aplausos! ¡Mu! ¡No! ¡La lista! ¡Mordida! ¡Mordida! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¡Feliz cumple! ¿Sabes qué? ¡Mordida! 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 ¡Mordida!